Si, soy adicta al sexo, papi Tú si que eres adictiva, mami Una noche exótica, erótica Me gusta tu figura corporal Tan única, auténtica Eres tu micro garantura Ella es adictiva al sexo y al alcohol Se prende y se enfila Al ritmo del dembow Ella es adictiva al sexo y al alcohol Se prende y se enfila Al ritmo del dembow Que te quede claro que ella es así Una terrible adictiva, no hay más nadie así Y te provoca, seas loca con un beso en la boca Todo toca, no te le hagas agua a la boca Dale mamita, vamos, prende esa nota Prende esa nota que te pone buenota Dale mamita, vamos, prende esa nota Prende esa nota que te pone buenota Ella es adictiva al sexo y al alcohol Se prende y se enfila al ritmo del dembow Ella es adictiva al sexo y al alcohol Se prende y se enfila al ritmo del dembow Ella es adictiva al sexo, ella es así O su forma de bailar loco me tiene a mí Oh yo, qué pasó que esa nanita me aloca De esa nanita yo quiero un beso de su boca Y qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó ahora Si esa nanita me aloca De esa nanita yo quiero un beso de su boca Y qué pasó, qué pasó, qué pasó Tengo una noche exótica, erótica Me gusta tu figura con sombra Tan única, auténtica Eres tú mi droga natural Ella es adictiva, adictiva a mí Adictiva a los placeres y eso es así Dame adictiva, no te hagas la loca Ese besito que a todos provoca Dale mamita, vamos, prende esa nota Prende esa nota que te pone buenota Dale mamita, vamos, prende esa nota Prende esa nota que te pone buenota Ella es adictiva al sexo y al alcohol Este es el remix Sabes que no jugamos Nosotros andamos en otros levels Verex, verex Esto es la combinación Alex Nye y Reidy Tú sabes que nosotros andamos bien elegantes Verex Tienes mucha tendencia Teleflop con inteligencia Para la base musical Para mi mamá Para ti It's mine